Tras renovar con Chivas, Chofis López confesó que para evitar bajar su nivel de juego, toma ayuda psicológica. El mediocampista del rebaño ha tenido altibajos a lo largo de su carrera y eso ha ocasionado que sea blanco de fuertes críticas, por lo cual aprovechó la cuarentena para buscar ayuda. Presiones que anteriormente no me dejaron, pero desde que empezó la pandemia he estado trabajando en muchas cosas y trabajo mucho en lo mental, con neurolingüística. Es un psicólogo que me ha ayudado mucho, he tenido aproximadamente 7 sesiones y la verdad me ha ido muy bien. Chofis López también reiteró estar orgulloso de jugar en el equipo más importante de México. ¿A quién no le encantaría estar aquí? Yo que soy de los que más tiempo tiene acá, creo que soy el más contento de poder renovar. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.